...que es una subvención extraordinaria, que eso ha costado sodor y lágrimas y goberna gorda ante la consejería. Esta es la delegación, más de un año y medio. O sea, que eso no es fácil, tío. Si no te digo que todavía... Yo soy cabreado por lo que es cuestión, pero al final cuando termine la reunión lo diré. Yo lo que hoy te lo decía, te decía, aquí hay un tema que está claro, vosotros teníais un proyecto y ese proyecto vuestro está santificado, es decir, nosotros siempre hemos respetado un proyecto que vosotros queríais. Y es verdad que para ese proyecto el Grupo La Raza podía haber conseguido 3 millones de euros o no conseguiría nada. Y a través de Mercas Sevilla y por las circunstancias que rodean la historia, nosotros hemos pedido 900 y nos andaba 900. Si hubiéramos pedido 3 millones yo no digo que no hubiera andado 3 millones, pero que a nosotros nos andaba al 100% de lo que hemos dicho que valía la escuela de hostelería. Ahora tú tiras de hemeroteca y a ninguna escuela de hostelería de Andalucía le han dado lo que a nosotros nos dan y muchísimo menos en la situación en la que están.